Felizmente contamos con la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de tomarnos como corte superior piloto en diferentes proyectos que se manejan y puedan eventualmente ser replicados a nivel nacional. Ahora último, hace un par de semanas más o menos, hemos sido considerados como la corte superior piloto para las notificaciones electrónicas en todas las áreas. En el área civil, en el área penal, en el área laboral, en el área de familia, en el área constitucional, contencioso administrativo. Estas son las áreas que tienen que ver con la hipertensión de justicia. Es un proyecto amplio que tiene muchos componentes. Tenemos ya digitalizados los procesos abreviados, que son de conocimiento de jueces de paz letrado laborales y el proceso ordinario, que son de conocimiento de los jueces especializados laborales. El expediente judicial, ¿qué significa? Cero papel, notificaciones electrónicas, producción de microformas digitales. El nuevo código procesal penal se está aplicando parcialmente en el área de corrupción de funcionarios. Tenemos juzgados unipersonales, juzgados de investigación preparatoria y salas de apelaciones. La implementación está siendo adecuada. Hay ciertas descoordinaciones en cuanto al manejo mismo del expediente. Sobre todo en los órganos jurisdiccionales que tienen esta doble función. La doble función, quiero decir, aplicando el código de 2004 y aplicando el código de 40. Estamos pidiendo ya bajo documentos y bajo requerimiento de la DIT penal que tengamos 33 juzgados de investigación preparatoria, 12 juzgados unipersonales, unos juzgados colegiados y 8 salas de apelaciones. Esto en función de los estándares que la Oficina de Productividad Judicial ha generado. Es decir, la carga mínima y máxima que debe tener un órgano jurisdiccional con el nuevo código. La aplicación está siendo adecuada con la toma de la carga nueva. Bajo esta nueva ley de los juzgados permanentes estamos hablando, de los juzgados de maletrados laborales y los juzgados especializados laborales. El problema que tenemos es con la carga antigua. Pero ya tenemos juzgados transitorios laborales de descarga. Tenemos el primero y el segundo. Ahora el último juzgado laboral de descarga ha sido implementado recién a partir del 1 de febrero de este año. De manera tal que ya se ha transferido a aquel juzgado laboral transitorio todos los expedientes pendientes de resolver bajo la antigua legislación. En los procesos judiciales vemos son el trámite de expedientes judiciales que de por sí implica un procedimiento. Pero en la aplicación del antiguo código, que es la mayor cantidad de carga que tenemos con aquella norma, hay ciertas deficiencias en cuanto a la implementación o la tramitación misma del proceso. Es por ello que, conversando con algunos jueces, nosotros creemos la necesidad de crear esta unidad de gestión y mejora continua de procesos precisamente para evitar que nosotros sigamos cayendo en los usos y, si bien es cierto, no son ilegales, pero sí generan demoras en la tramitación de procesos. Hay ciertos problemas que tenemos en estos procesos en general y a través de esta unidad de gestión y mejora continua de procesos pretendemos evidenciarla ante los jueces y sugerirles por parte de la Presidencia que ellos observen las normas, eviten hacer trámites que no están regulados por los códigos respectivos. La propuesta nuestra como Presidencia del Corte es la posibilidad de trasladar dos juzgados civiles, uno a Condevilla y otro a Puente Piedra para que a su vez asuman carga y puedan descongestionar la sobrecarga que ya existe, de manera tal que podamos atender en lo posible, lo más pronto posible a los usuarios. Nosotros no tenemos locales propios. En lo inmediato tenemos la construcción de la parte de adelante de este terreno, el edificio antiguo que nosotros le llamamos. Ahí tenemos ya un proyecto aprobado, pero lo que está faltando es hacer el expediente técnico. Seguimos reunidos con los señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y le hemos hecho saber esta problemática y ellos en aquel momento acordaron que este expediente técnico sea asumido por la Gerencia de Infraestructura y la Gerencia General del Poder Judicial. Van a funcionar ahí los nuevos órganos jurisdiccionales con el nuevo Código Procesal Penal. Ese es el proyecto porque el nuevo Código Procesal Penal entra en funciones en esta Corte Superior en el mes de abril del año 2016 y estamos previendo toda la infraestructura necesaria. Pretendemos constituirnos como una de las Cortes Superiores piloto a nivel nacional. Claro, está con el apoyo de nuestros jueces, de nuestros auxiliares jurisdiccionales, administrativos para seguir adelante. Tenemos muchas esperanzas de que nosotros nos constituyamos como una de las Cortes Superiores modelo a nivel nacional. Gracias por ver el video.